Muchas veces las mejores lecciones de vida llegan de quien menos esperas y para muestra basta ver este vídeo donde una niña practica tenazmente un salto que incluso para un adulto podría resultar difícil de lograr. El vídeo se hizo viral en Instagram y acompañado de la Star Can't Stop Won't Stop ha sido reposteado cientos de veces desde la cuenta Diddy. La pequeña salta sobre sus dos pies para tratar de subir a un banco que rebasa la altura de su abdomen, no lo logra al primero ni al segundo intento, tampoco en el tercero pero no se rinde y sigue esforzándose. Aunque después de varios saltos, caídas y golpes su confianza parece decaer, su entrenador se acerca a alentarla cariñosamente y ella retoma el ánimo y las fuerzas. Entonces, esta guerrera hace un nuevo salto poniendo aún más atención a su técnica y por fin logra llegar a la parte alta del banco y quedar de pie sobre él. Además de ser un ejemplo de tenacidad y perseverancia, la protagonista del vídeo demuestra que, para ejercitarse no se necesita ir a un gimnasio pues, incluso estando en casa, puedes conseguir grandes resultados. Este podría ser solo un vídeo gracioso más igual a los que ves a diario en tus redes sociales, pero, seguramente, además de provocarte una sonrisa, te dejó un gran aprendizaje. ¡Gracias!